Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. A Través del Cristal se están observando muchas cosas que están ocurriendo en la ciudad de Resistencia. Muchos eventos, che, muchos eventos donde la gente puede disfrutar un poco. Y gracias a Dios este cambio de tiempo que hubo, un viento muy lindo, fresco, una noche, una mañana, se pueden andar tranquilos, la noche también. Y por supuesto hay que disfrutar, che, pero hay que cuidarse de los mosquitos. El dengue está en puertas, se está vacunando, y la gente también tiene que tomar conciencia que la prevención es lo más importante que hay. Dicho esto, estamos con la fiesta del libro en el Parque 2 de Febrero, distintos eventos deportivos en otros sectores. Y por supuesto también vamos a hablar con quien nos acompaña hoy en el programa de radio. Está con nosotros el presidente de la Asociación Civil Vecino Autoconvocado, Daniel Smith, a quien le damos la muy buena noche. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo te va? Hola, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Un gusto otra vez de nuevo estar con ustedes y tratar temas que nos invocan a todos. Bueno, primero que nada, Daniel, preguntarte sobre la opinión, viste, que es Vox Populi, que está en boca de todo el mundo, que es el tema de esto, el presupuesto universitario, viste. ¿Qué opinás vos con respecto a ese tema, Daniel? Es todo un tema, justamente. O sea, es una cosa que habría que analizarlo muy, muy a fondo. Yo lo que puedo dar es una opinión, una modesta opinión, digamos, de mi punto de vista. Y que donde pasa fundamentalmente, yo creo que la discusión se fue, como quien dice, por las ramas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Estamos discutiendo presupuestos universitarios y quiero aclarar una cosa de entrada, porque por ahí hemos tenido alguna charla con algunos amigos y me dijeron, no, pero vos... Primero, es una posición personal, en el caso en particular. Y segundo, mirando la parte macro de toda esta problemática. Sí. Empezando, hay un presupuesto que está en ejecución, que es del año pasado, que se heredó, digamos, ¿no es cierto?, de la gestión anterior de Fernández. Tal cual. Donde Fernández ya a su vez había recortado un montón de cosas. Segundo, quiero aclarar perfectamente que defiendo la universidad pública a muerte, ¿por qué? Primero porque tengo hijos recibidos en la universidad, tengo familiares muy cercanos, mi hermana también recibida en la universidad. Sí. Y, bueno, por supuesto, un montón de gente, amigos, excelentes profesionales que han salido de la universidad. Y no todas las universidades son iguales. Tal cual. Dicho esto, creo que la pelea principal que está teniendo en este momento el gobierno es, aparte del déficit fiscal, la cuestión fundamentalmente salarial del docente y del no docente universitario. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una pelea que deberían haber manejado los gremios, que hoy salieron con una nota muy importante a los diarios, a los medios de comunicación, pidiendo que se anule el veto, perdón, y que se aplique el nuevo sistema. Votado en las cadenas dos cámaras de diputados. Pero recién ahora salieron a reclamar. ¿Por qué no reclamaron el año pasado cuando estaban en el gobierno de Fernández y donde los sueldos son realmente irrisorios, Eduardo? Sí. Porque el sacrificio que hace el que se recibe en la facultad y después va y ejerce un cargo de profesor es realmente muy, pero muy importante y muy por debajo de las posibilidades económicas de cualquiera. Entonces prácticamente el docente universitario y el no docente, o sea, el auxiliar, están cumpliendo una fusión casi social dentro de las universidades. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista los defiendo a muerte. Pero vuelvo a reiterar, ¿por qué recién los gremios salen ahora a pelear todo esto cuando la Argentina está saliendo de una crisis tremenda y donde la base fundamental del veto de mi ley, por lo menos así lo entiendo yo, es que le expliquen de dónde van a salir los fondos para poder incrementar todo este paquete de medidas que está siendo vetado o no, vamos a ver qué pasa el día miércoles. Claro. Pero te vuelvo a repetir, y quiero dar dos ejemplos concretos. ¿Por qué hay universidades que no quieren ser auditadas? O dicen que son auditadas por sus propios controles, controles internos, pero no muestran una factura. Entonces, yo te diría, si vos tenés una casa familiar donde viven cinco hermanos, te doy un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda, y yo te digo, che, yo me encargo de la carne. Ajá. Ah, listo, dale, voy a comprar la carne, yo compro la verdura, el otro compra el pan y yo pago los impuestos. Listo, cinco hermanos, perfecto. Y yo te digo, che, gasté diez mil mango en carne, ¿eh? Ajá. Y vos me vas a decir, epa, no es medio mucho. Yo te digo, no, 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 porque acá comemos bien, ¿eh? Diez mil mango está todo bien explicado. Bueno, mostrame la factura de la carnicería. Ay, no, che, no, vos sabés que no la tengo. Ah. No la tengo, la factura de la carnicería se me perdió por ahí, no sé, pero yo te digo que, yo te digo que valen diez mil pesos. Ajá. Y yo te tengo que creer a vos que vale diez mil. Y vos me decís, no, pero bueno, pero para, está bien, vos me decís que vale diez mil la carne, yo te digo que gasté, en verdura gasté quince mil. Exacto. Y entonces yo te digo, eh, loco, cara a tu lechuga, cara a tu tomate, cara a tu, no, no, pero yo te digo, y la factura, ay, no, no tengo la factura. Exacto. ¿Qué quiero decir? Es un ejemplo muy simple, muy burdo, muy torpe, y probablemente me critiquen mis amigos, pero es un poco para que se entiende la esencia de toda esta temática. Y ocurre en todos los factores, no solamente en la facultad, va a ocurrir en el Ministerio de Economía, va a ocurrir en la Municipalidad de Resistencia, va a ocurrir en cualquier lado. Señores, ¿en qué estamos gastando el dinero? Eso es fundamental para mí. Y ahí te quiero dar los dos ejemplos. La UBA, según los comentarios que dicen, no ha rendido del año 2015 al 2022, solamente se ha rendido una ínfima parte que es el 11%, con facturas o con cosas concretas, digamos, que se den. El otro 89% no está. No estoy diciendo que no se haya hecho cosas, lo que estoy diciendo es que no está el comprobante, el papelito, ¿entendés? Y por otro lado, tenemos las UNCAO, una universidad donde todos sus dirigentes están siendo procesados. Y están presos. Están presos, inclusive en algunos casos, por malversación de fondos, por asociación ilícita, por haber derivado fondos a una cooperativa o por haber comprado una avioneta que nunca se vio la avioneta. Tal cual. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y también hay que destacar una actitud muy importante, el rector de la UTN Chaco, el rector Chaco Jorge de Pedro, logró hacer un convenio con la empresa que había empezado a la obra de la extensión universitaria, que figura más atrás, digamos, de donde estaba funcionando la Casa Central, logró parar el juicio, hizo un acuerdo con la empresa que estaba en juicio y logró terminar con recursos propios. Ah, mirá vos. Con recursos propios. Y por eso los quiero destacar. Con recursos propios, logró terminar la extensión universitaria recibiendo el beneplácito de la gente y los rectores a nivel nacional, y por supuesto de la gente de acá, digamos que los mismos empresarios decían, es la primera vez en nuestra vida que logramos que ya estábamos en juicio por falta de pago de gobiernos anteriores, y un señor, un señor con mayúscula, con Jorge de Pedro, lo voy a repetir, nos llamó, nos sentamos a dialogar, logramos un consenso, nos pagó lo que nos debía y pudimos terminar la obra en tiempo y en forma. Bueno, ese tipo de actitudes es la que hay que destacar, Eduardo, porque lo demás es cháchara, lo demás es invento, lo demás si a mí no me muestran el papel, no existe. Pero aparte le está pidiendo lo que vos estás marcando, Daniel, si no le está pidiendo nada raro, pero lo que pasa que los sindicalistas, entre comillas, algunos sindicalistas, y lamentablemente aprovechan esto mezclando las cosas, entonces le arrastra a gente que realmente necesita que se le equilibre el sueldo con lo que está pasando con el tema de inflación, pero que lamentablemente al ser ello portada, echa por tierra todo el reclamo, porque ahí vos estás mezclando lo político con lo verdadero. Y hay otra cosa que hizo mucho ruido, Daniel, que es el tema de, por ejemplo, la Universidad Madre Plaza de Mayo, ponele que tenga 100 alumnos, sabemos que es más, pero hagamos un ejemplo, 100 alumnos y se reciben 10. Sí, mirá, ese ejemplo lo tengo un poco, Eduardo, pero recibió en el periodo este que te estoy hablando yo de 4 o 5 años para atrás, recibió 1.650 millones de pesos. ¡Guau! 1.650 millones de pesos. ¿Y en qué invirtió, Miguel? Y se recibieron 14 personas. ¡Guau! ¿Y sabes cuántos profesores tiene? No, ni idea. Tiene 89 profesores. Dividí 1.600 por 89. Pero es una barbaridad, entonces evidentemente políticamente está metido un montón de cosas. Y no se olvide... O va plata para alguna campaña de algún partido político. No, no, es que ya se descubrió de que hay otra vez de nuevo cooperativas, fiduciarias y no sé qué más. Y no te olvides que esta gente que manejaba la Universidad de Plaza de Mayo está involucrada en el caso de Xoclende, en el caso de Sueños Compartidos, entonces es más de lo mismo. Y te digo, si querés terminamos un poquito el tema, así lo redondeamos. Yo estaba por ir a la marcha porque tengo también gente que, aparte de familiares, digamos, que estaban por ir a la convocatoria que habían hecho en el puente Chaco Corriente y todo lo demás. Me parecía importante demostrar que realmente el alumnado, la esencia de la facultad, ¿me entiendes? Yo también fui alumno, no terminé la carrera por motivos personales, pero yo en la época difícil, en el año 75, estuve ahí metido dentro de la facultad. Y no hice política y traté de cumplir, bueno, después te digo, por razones personales no pude terminar mi carrera. Hasta usé el comedor universitario porque era una cosa muy esencial y muy importante para la gente que no tenía alternativas o posibilidades económicas de estudiar. Como pasa ahora. Pero cuando voles en la marcha por las universidades, aparece justamente Madre Plaza de Mayo, aparece Moyano, aparece Masa, aparece Cristina, aparece... Entonces, no, señores, dejemos, no, de joder, después, el amor de Dios, o sea, no mezclemos la política con la universidad pública. En la universidad siempre se hizo política, es obvio, porque está la juventud, está la efervescencia, están las ganas de cambiar el mundo. Pero asusta, Dani, porque se revivió la década del 70 en La Plata, cuando le tiraron ladrillos a ese diputado nacional, che. Exacto. Entonces, guarda con eso. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la confraternidad? ¿Dónde está la educación? Exacto. Es lo que yo siempre marco como problema principal de la Argentina. Para mí, Argentina tiene el problema principal, Argentina toda, toda la provincia de acá, hasta donde vos quieras, educación, pero desde la primaria, porque no puede ser, como me decía un profesor universitario, el otro día, me dice, Dani, los chicos de la secundaria salen y llegan acá y no entienden, no tienen comprensión de texto. Sí. Tenemos que empezar prácticamente de nuevo a hacer por lo menos seis meses de adaptación de la secundaria para que el chico, medianamente el joven que ingresa a la facultad, diga, ah, che, espera, ah, sí, esto era lo que yo quería saber. Ahora, ¿cómo? Y encima las carreras universitarias que se eligen son cualquier cosa, viste, porque, por decirte una tontería, hacen falta ingenieros y estamos recibiendo médicos, hacen falta médicos y estamos recibiendo, tenemos que enfocarnos en las necesidades de nuestro país, que es grande, múltiple, y necesitamos profesionales, pero realmente profesionales. No puede ser que un alumno esté 15 o 20 años dentro de la facultad. Tal cual. Y son los que encima manejan políticamente a los gremios. Y sí, y de ahí salieron diputados, che, caso Ofelia Fernández, y te puedo nombrar un montón de gente que fueron diputados, como el caso sin desmerecer y sin tratar de discriminar, eh, ojo, que se entienda bien, pero para ser diputado tenés que tener una base formada para interpretar lo que se está hablando o decidir lo que se está por hacer. No puede ser que una persona que esté juntando cartón, che, sea diputada de la nación. No voy a desmerecer, porque el antiguo diputado allá, en la época de 1800 y pico, eran personas que tenían apenas estudios, pero eran estudios formados de experiencias de vida, que volcaban eso como anatomía de un libro que ellos estaban leyendo. Pero yo lo que voy, Daniel, lo que voy, lo que me preocupa es que se desenganchó la cultura de la locomotora educacional hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Porque nosotros, nuestra generación, séptimo grado, tenemos una altura de quinto año. Yo el otro día estaba en la red, estaba circulando muchísimo, un pequeño TikTok, viste, que ahora se usa ese tipo de cosas, donde le hacen una pregunta a una chica y le dicen, ¿en qué crees vos que vino Cristóbal Colón a América? Evidentemente puede llegar a ser inclusive hasta un chiste, digamos, ¿no es cierto? Pero a lo que voy esto, la chica aparentemente sorprendida dice, ¿y Cristóbal Colón y habrá venido en avión? Entonces, el tipo se ríe, ¿te cuento que está pequeño? Es un chiste, digamos, pero es un chiste doloroso. Sí, pero que pasó en lo real, porque la tipa le contestó de frente eso. Claro, y entonces le dice este tipo, pero escuchá, me está hablando de 1492. Exacto. Ah, dice, y bueno, ¿será que puedo haber venido a caballo? O sea, ni idea de quién era Colón tampoco. No, ni sabía quién era Colón, no sabía que en esa época, bueno, venían, por supuesto, únicamente en barco, pero ese ejemplo, que te vuelvo a repetir, me parece tonto, chistoso si lo querés mirar desde un punto de vista, pero te está marcando la realidad, porque después hay periodistas que están en una marcha y le dicen, ¿y vos viniste por qué? Ah, no sé, a mí me trajeron. Exacto. Y después le preguntan, y che, ¿y qué se está tratando en el Congreso? ¿Por qué estás acá en el Congreso? No, porque me trajeron, porque tenemos que decirle que no a la ley tal. Exacto. Pero, ¿y qué dice la ley? Ah, no sé. Entonces, vos decís, somos animalitos que nos llevan y nos rodean. Bueno, pero, guarda que estamos hablando de un nivel social medio para abajo, ¿eh? Sí. Pero guarda que lo que está pasando en los consejos municipales y en las cámaras de diputados, cuando tenés que levantar la mano sin tener idea de lo que estás votando. Pasó con el caso de Aurelio Díaz, cuando levantó la mano y le preguntaban, pero usted, ¿por qué votó? Y no sé, me dijeron que había que levantar y levantar. Bueno, ese es uno de los casos... Y vos decís, pero era diputado de la provincia, che. Sí, sí. No, no, pero de eso hay un montón, ¿eh? O sea, como quien dice, se ha criticado tanto la famosa ley de obediencia debida. Sí. ¿No es cierto? Y ahora, si vos te pones el ejemplo más burdo, que no tiene nombre, no me sale un objetivo, es de haberle respetado la orden del señor Capitanich, porque ni siquiera, para mí, ni siquiera, bueno, no importa, del señor Capitanich, de decirle que no a la emergencia energética que está produciendo el Chaco. Por ser solo la oposición. Por ser solamente oposición. Sí, duele mucho, pero bueno, pero en la urna se tiene que definir esto, porque ya la gente también, ya demasiado tonta nos puede seguir siendo, porque tiene una gran herramienta democrática que es la urna, ahora en el 2025, por decirte así, el 2025 se eligen diputados. Bueno, el tema que volvemos a mirar en la lista, las mismas caras, ese es el problema, Daniel. Exactamente, sí, 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 y lamentablemente no todas las caras son capacitadas para los cargos que ocupan. Se ha ocurrido hoy un cambio de gabinete, que me parecía que ya hace rato tenía que haber sido, no voy a hablar mal de nadie porque no tengo por qué juzgarlo, digamos, cada uno sabrá la verdad. Pero hizo ruido el campanazo de la intervención de gendarmería. Exactamente, entonces vos decís, ¿qué está ocurriendo? Bueno, probablemente este golpe de timón que está dando el gobernador Desdero, sea para enderezar el barco y empezar a ver realmente soluciones a un montón de temas que estaban siendo por lo menos superada la persona que estaba a cargo de cada entidad, que fueron cambiadas ahora. Bueno, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, Danielito, respecto a lo que vos estás marcando, que hay que usar el famoso vuelo de pájaros, porque cuando vos vas adelante no mirá lo que va atrás. Ahora, es lindo que vos vayas atrás para mirar lo que va adelante ahora. Y creo que eso hizo Desdero ahora, ceder el espacio para que vaya otro adelante, rompa el viento para que ellos puedan seguir volando tranquilos y mirar de atrás lo que está pasando, porque él iba haciendo mucha gestión, por todos lados se movía. Y te digo más, cuando se dio cuenta ahora de que, yo creo que les amarrean un poco cuando le dicen, che, pará, el chico está dormido, dale mamá porque se va a nutrir, porque tenés que mojarle la carita para que siga mamando. Y Leandro creo que se durmió y no se dio cuenta de que estaba perdiendo espacio. Y yo creo que esto le ayuda un montón también a él. Y que a veces también, y no es por dependerlo solamente de Leandro. No, yo no defiendo, ojo. No, no, me refiero a esto. A veces, la persona que impulsa muchas actividades, y está remando en dulce de leche, porque hay que remar en dulce de leche en esta provincia. Tal cual. Te encontrás de golpe con que vos le metés, vos le metés. Exacto. Y vos decís, no estás mirando para atrás. Tal cual. Vos creés que el culano anda bien, el mengano anda bien. Exacto. Porque esos menganos te dicen, no, está todo bien, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. Pero resulta que después hay que comprobar en el campo, y vuelvo a repetir lo que siempre dije en estas radios y en donde me entrevisten, funcionario que pone la cola en la silla y no se levanta a ver lo que está produciéndose en la calle, no funciona. Exacto. No es funcionario. Tal cual. La mejor cosa que puede ocurrir es que el funcionario se levante y acompañe, no te digo del chiste o la pavada que hizo en algún momento dado Capitaní con la pala limpiando un... Que fue la única manera que trabajó, la única de hecho. Sí, yo creo que para la foto, porque nos le duró mucho. Pero de cualquier manera, estar y ver y acompañar en la realidad, en el campo, porque ahí es donde se ven realmente las cosas. Tal cual. Ahora, puedo decir, pero la pucha, ¿qué está pasando? Porque hubo movidas muy fuertes y se viene otro zamarreo y se viene en la municipalidad. En la municipalidad también ya está habiendo ruido. Esta mañana hubo una movida muy fuerte dentro del municipio, más allá que tenga o no incidencia en la gestión. Pero están reclamando algo que yo no sé si tendrá razón o no, pero están reclamando que por qué le dieron a pocos que son funcionarios que hace 10 meses están trabajando, ya desde enero a la fecha 65 millones de pesos y al empleado que es el que realmente pone lo que hay que poner para levantar al municipio un 5%. Entonces, algo está pasando en el camino. Aparentemente, algo va a pasar mañana cuando se resuelva en esta sesión que va a tener mañana el municipio, porque también se habla de que se está por romper algo dentro de la municipalidad. No lo sé qué es, pero algo está por pasar dentro del municipio que pasó en la provincia. Sí, no, no, puede ser. Sí, hay varios rumrum, como le dicen, rumores. Ahora bien, Eduardo, yo lo que te digo es lo siguiente. En mi punto de vista, ¿no es cierto? Obviamente he consultado y he charlado con mucha gente y más o menos piensan exactamente lo mismo que yo. Primero, por funcionario, digamos, son 6 millones de pesos, no son 65. Pero claro, está bien, si vos lo sumás a los 10 funcionarios que supuestamente recibieron ese beneficio, pueden llegar a ser 65. Ahora bien, a mí no me preocupa, por ejemplo, que un funcionario cobre, por decir cualquier cifra, 1, 2, 3 millones de pesos, no me importa que cobren bien. ¿Para qué? Dos motivos fundamentales. Primero, estén dedicados a la función para la cual fueron elegidos. Tal cual. Que no tengan algo paralelo. Exacto. Que sea por derecha o por izquierda. No, viejo, yo voy a ser concejal, yo voy a ser intendente, yo voy a ser diputado. Bueno, flaco, por 4 años, olvídate de todo tu negocio de particulares, dedicate, ganá, ganá bien, ¿no es cierto? Sí. Porque te voy a repetir la cifra, a mí no me asusta. Exacto. Pero ojo, yo te voy a poner una patada en el traste, o voy a salir en todos los medios a mi alcance a reclamarte que me arregles la calle, que me arregles el tema del tránsito, en el caso de la municipalidad, ¿no es cierto? O que me saques una ley, si es en el caso de diputados. ¿Y por qué digo esto? Y vuelvo a reiterarte, no me preocupa un bono de 600 mil pesos que se le han dado, sí, obviamente, al empleado hay que darle, porque el empleado es el que se rompe el traste, y vuelvo a lo mismo que siempre te dije, ese es el que está, el que hay sol, hay lluvia, hay piedra, y luego está limpiando la calle. Se mejoró mucho el tema de la basura, y es otro temita que después lo vamos a charlar. Exacto. Pero, ¿a qué voy con esto? Hoy por hoy, el otro día me dice uno, che, no se puede andar por la calle, están todas las calles cortadas, porque están arreglando. Flaco, hace ocho meses atrás puteaba porque... Está todo roto. No arreglaba ni una calle, y rompía tu tren delantero. Ahora que te arreglan, puteaba porque durante diez días se corta el tránsito en esa calle. Y queda lindo después, che. No, no solo queda lindo, Eduardo, yo creo que esta vez están haciendo cosas como para varios años, que no se va a volver a romper ahí. Entonces, acotando las dos cosas, 600 mil pesos es un bono, ¿vos sabés cuándo sale más o menos, y depende del grosor que le ponga de pavimento, una cuadra de pavimento? No, ni idea. Bueno, lo mínimo que cuesta, lo mínimo son dos millones de pesos, lo mínimo. Bueno, pero entonces... Wow. Esta carpeta que están poniendo, con hierro, con fundamento, con todo lo que es de estructura, yo creo, y no que algún ingeniero después me diga si me equivoco, que le debería rondar más o menos los 5 millones de pesos. Ajá. Una cuadra, 100 metros. Exacto. ¿No es cierto? Entonces... Que inviertan ahí, che. Claro, a eso es a lo que voy, ¿me entendés? Actualicemos la pauta salarial de los empleados de cualquier grupo. Exacto. Ya sea municipal, legislativo, lo que sea. Sí. Le dieron un 5% de aumento. ¿Cuánto fue la inflación del año de este mes pasado? 4,2. Sí. Le quedó un 1%, nada más aumento. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? O sea, de 8.000 pesos, le queda nada más que 7.000 pesos. 1.000 pesos. O sea, si vos haces el número, cuando Roy hace la entrevista el 11 de diciembre, dijo, voy a preocuparme, voy a mantener los salarios del empleado municipal, porque ellos son los que mantienen la estructura como vos marcás, Danielito. Sí, sí, sí. El tema es que por ahí se le... Yo creo que le debe desbordar porque debe confiar en demasiada gente y obviamente que se le debe escapar alguna tortuga por el camino, porque... Y se le puede escapar alguna tortuga. Ahora bien, por otro lado, te voy a repetir. Sí, sí. Guarda que no nos sorprenda mañana. No, por eso, vamos a verlo. Pues mañana te puede decir, voy a decretar el 20% de aumento y le cerró el pie con mucha gente. Nos mata todo lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí. No, no, pero a lo que voy a decir lo siguiente. Si mínimamente, o sea, se merecen mucho más. Yo estoy convencido, te voy a repetir, porque es un trabajo insalubre, la mayoría de los casos, ¿no? Porque sobre todo la parte que la gente que está en la calle con la basura, hay que andar con la basura. Y te digo yo porque yo estuve mucho tiempo, no fui basurero, pero entiendo completamente la problemática de la basura. Ahora, si bien esta persona, o sea, Roy, digamos, está por lo menos actualizando el costo de vida, o sea, le está dando el porcentaje de inflación, aunque más no sea, a cada uno de estos empleados. O sea, si era 4,2 la inflación y le dio un 5%, y bueno, está bien, ganó 0,8, pero ganó algo. O sea, por lo menos no perdió. Ahora, si le hacemos la misma... Y si hacemos la misma ecuación con los funcionarios. Che, yo le di un bono de 600.000 pesos a fulano. ¿Qué hizo? Mostrame tu gestión. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mostrame tu gestión, porque yo, por ejemplo, ¿qué le puedo decir a un tipo que yo le di 600.000 o 800.000 pesos por mes desde enero hasta la fecha? Y lo único que hizo fue rascarse. Porque no hicieron nada. Porque vamos a ser realistas. Acá son, y yo se lo dije a Roy, son pocos los funcionarios que salen a trabajar en la vía pública porque los vemos, porque vienen a la radio, porque cuentan lo que pueden contar. Pero, ¿cuántos funcionarios no pueden contar historias y por eso disparan de los medios? Disparan de los medios porque no es que no saben hablar. No tienen gestión. No tienen gestión. Y bueno, por eso te digo, es lo que yo siempre afirmé, el funcionario que no sale a la calle no sirve. Tiene que estar y tiene que ver la realidad. O sea, si está a cargo de tránsito, y por nombrar una de las cosas con Sardi y compañía, yo personalmente, desde la época de Gustavo Martínez, inclusive, te digo más, creo que la de Capitanita Mella, venimos reclamando por un montón de acciones de tránsito. Desde el casco, desde que la moto no lleve más de dos personas, que los menores que van en la moto, o sea, que no deberían ir menores en la moto, señalización de los semáforos, marcar en los semáforos, poner gente y decir, bueno, flaco, en la otra cuadra yo te paro porque lo pasaste en la moto. Exacto. Paradas de colectivo. Y ahí quiero hacer una parada. A ver. En la parada de colectivo. La vengo reclamando desde que, ya te digo, desde que Gustavo Martínez, mejor dicho, desde que Capitanit se le ocurrió la santa idea de que la avenida San Martín, del 100 al 200, sea toda la cuadra parada de colectivo. Bueno, acá lo dijo Sardi que iba a hacer eso. Bueno, no, por eso te digo. No lo cumplió. A eso lo doy, no lo cumplió. Ah, pucha. Y quiero recalcar eso, ¿por qué? Porque es un ejemplo de lo que pasa en todo el resto de la ciudad. Qué va a ver. Y no porque sea mi calle. A mí no me afecta, sí, me afecta en realidad porque me paran los autos en mi garaje y tengo que salir a putearlo, a buscarlo en el comercio que está al lado. Señor, ¿de quién es el auto rojo que me tapó el garaje? Por favor, salga ya porque necesito... Y si tengo una emergencia, un día voy a agarrar y voy a atropellar a todo el mundo. Pero bueno, a lo que voy es esto. No se cumple ni siquiera lo que se promete. Le estamos marcando los errores. No sé si los errores. Le estamos marcando las deficiencias de la ciudad. Somos un grupo de vecinos que trabaja ad honorem. Al contrario, ponemos la guita para pagar la nasta, para recorrer, ponemos nuestro tiempo para avisar o salir en la radio o hacer una conferencia de prensa o reunirnos con ellos mismos. Y resulta que después vos te quedas como un tonto parado ahí mirando que las cosas siguen igual. Le reclamé a Paseos y Jardines, le mandé fotos de una rama y de un pedazo de cáscara de árbol del tamaño de... Y pesaba 5 kilos y pico. Me tomé el trabajo. Y tengo la foto, cuando quieran verlo, no tengo ningún problema. Al encargado de Paseos y Jardines que está ahí en la España. Ese árbol está seco. No es que, ¡ay, pobrecito el árbol! No, no, está seco. ¿Puede caer sobre alguien? Es que ya se cayó. No, esa rama que yo te digo que yo la conté, dice aquella foto, no le pegó a una nena de casualidad. Iba pasando la nena con la mamá, salían de la escuela, yo iba con la niñeta y escucho el ruido de la rama. Entonces me saqué la foto y saqué la foto del pedazo de tronco, digamos. Le llamé, le mandé foto y ahí sigue estando el árbol en pésimas condiciones. Una tormenta, un viento azul que venga fuerte, y ese árbol, no solo, ojalá que no pase nadie por debajo, pero va a cortar todos los cables de la cuadra. Señor, señores de Paseo y Jardines, por favor actúen cuando uno va y se pierde el tiempo en ese tipo de cosas. Porque no es perder el tiempo, estamos a veces hasta salvando una vida o por lo menos un accidente grave. ¿Será posible que no se pueda evitar de que asociaciones civiles salgan a la calle a reclamar para visibilizar la falencia de la gestión municipal? ¿Le obligan a ustedes lo que son de las asociaciones civiles a empezar a mostrar este tipo de falencia por culpa de la improcedencia o la falta de interés de funcionarios que realmente tendrían que estar preocupados y ocupados de los temas para evitar que el intendente sea cuestionado por la gestión? Porque acá hay que ser realistas. Si no hubiese sido por el gobierno de la provincia, también hubiese estado mostrando falencia hoy todo este arreglo de calle, porque está haciendo a la provincia todo esto. Y la inversión que hizo el intendente con respecto a las compras de tractores, de camiones, de motocicletas, es para que los funcionarios trabajen. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O le están haciendo el boicot al intendente? Hay tantos rumores por ahí, a veces uno no sabe si realmente es cierto lo que está pasando o lo que estás escuchando, pero se habló hasta de la posible enfermedad del intendente, de que iba a renunciar a los seis meses. Después salieron a decir que no, que no era Roy el que estaba enfermo, sino que era la señora. O sea, hay veces que, si bien es cierto, por ahí conviene que hace callado y no da el artículo y dejarlo que conversen y que hablan. Pero hay veces que hay que dar la cara y salir a decir las verdades. Aunque duelan, aunque duelan. Y mostrar las verdades. Así como en algún determinado momento Roy dijo, no, miren, esto es lo que me encontré. Esto es lo que me encontré, la municipalidad no tenía para pagar los sueldos, o sí, tal cosa, esto, no tenía maquinaria, salieron a mostrarla a la falta de maquinaria, que era cierto. Sí, que ahora tiene capital invertido. Pero entonces, demostrame también al mismo tiempo gestión. Exacto. Entonces ya está, bueno, listo, pasaron. Los primeros tres o cuatro meses, soy sincero, Edu, venía la gente y me decía, Dani, esto está igual. Daniel, esto está igual. Che, ¿qué pasa con la basura? Che, ¿qué pasa con la iluminación del barrio tal? ¿Qué pasa con la luminaria tal cosa? Che, tengo un basural allá en tal lado, en Villa Quedetti. Y yo salí a tajar penales porque trataba de defender la gestión, porque me parecía que había que darle cierto tiempo, aparte de saber que Roy es una persona honorable y que no hay nada que se le pueda discutir en cuanto a su función, ni menos a las funciones anteriores, no es un hombre que se enriqueció con la función pública. Entonces yo le decía a todo el mundo, démosle tiempo, démosle tiempo. Pero, ojo, estamos en octubre, estamos en octubre. ¿Vimos mejor en la ciudad? Sí, vimos mejor en la ciudad. O sea, ¿vimos mejor en la recolección de residuos? Sí, también hemos visto. Pero hay actitudes donde hay que salir con más ímpetu. Señor Intendente, con todo el respeto que usted me merece, primero tendría que salir a los medios y decir un montón de cosas que por ahí, a lo mejor estamos equivocados. Entonces queremos que usted diga, no señor, el señor Daniel es mío, mentiroso porque lo que dijo de tal cosa de tránsito no ocurre. Esta es la realidad. Y muéstremela. Y no me muestra a mí, o sea, no necesita mostrarme la misma. Muéstrela a la ciudadanía. Exacto. Dígale, esto está pasando en tal lado, esto está pasando en tal otro, ¿por qué hicimos esto o por qué no hacemos esto? Tal cual. Yo creo que eso es parte funcional, valga la redundancia, de la función de esta gente que está a cargo de esto. Y creo que se debe ya a esa aclaratoria que está marcando Daniel, porque ya prácticamente va a ser un año de gestión, che. Y ya no tiene la culpa Gustavo Martínez. No, no, no. Acá ya se tiene que decir, bueno, pará muchachos, el que tiró la basura soy yo, ya no más a otra cosa. Sí, bueno, ese es un temita también que siempre remarco en todas las conversaciones que tenemos en la vía pública o como vos que tenés la gentileza de prestarle tu medio de comunicación. Ojo, la municipalidad tiene la responsabilidad de juntar la basura y darle tratamiento adecuado. Ahora, los vecinos tenemos que ser conscientes y no tirar en cualquier lado la basura, porque si no estamos entorpeciendo gravemente la recolección de residuos y estamos colaborando nosotros como vecinos, colaborando con el dengue, colaborando con la rata, con la caracha, con todas las infecciones que se les pueda ocurrir. No, señor vecino, cada uno tiene su postecito, su lugar donde poner la basura. Si no tiene, en los barrios están los contenedores. A lo sumo, exigemosle a la municipalidad que los cambie cada vez más rápido. Tal cual. O que en lugar de una vez a la semana vayan tres. Exigamosle eso. Pero ojo, tampoco tiremos la esquina de cualquier lado. Sí, ahora, me gustó la actitud que tuvo el municipio con secuestrar ese carro que lo agarraron tirando basura, che. Más allá que salieron a través de los derechos humanos, todo aquello a defenderle. Que no me aparto que es, tiene un carro, tiene un caballito y quiere salir a trabajar. Pero, señor, si usted tiene un carro, un caballito y recolecta la basura y vaya a María Sara o coordine con el municipio a donde puede ir a tirar, pero no tire en cualquier lado. Exacto, conviene con el municipio. Tiene que haber, esto ya es un tema remanido, digamos. Primero el tema de los caballos, que bueno, ni hablemos. Sí. Pero hay una cosa que sí me gustó en estos últimos dos meses, te diría, de que ando en la calle, mirando un poquito. Y he visto ya varios, varias motos con jaula atrás para meter los cartones. Mirá vos, qué importante. Y he notado, digamos, en función de las veces que yo salgo a la tarde, fundamentalmente, he notado que como que ha disminuido bastante el tema de los carreros, bastante. Sigue habiendo y sigue habiendo menores de edad manejando los cartones. Exacto. Pero bueno, yo le digo también inclusive a estos señores que como vos decís, está con el caballito, pobrecito, es lo mismo que el que vende salame y miel en la esquina del banco. Y es lo mismo que el tipo que tenía un quioquito y pone la ropita ahí en la greda. Sí, está bien, pero organicemos, ¿no? Tal cual. El municipio, en lugar de sacarlo, ponerle las patadas de donde están vendiendo esas cosas, armemos un lugar donde se puedan ir, una feria franca, donde se pueda rebujar. Porque esa gente está laburando, ojo. Sí. No nos están pidiendo un plan. Están poniéndose sus pequeñas cosas para vender. Pequeños controles de gramatología para decir, bueno, che, a ver, esto no está tan contaminado. Pero ojo, vamos a la parte social nada más. No de que un tipo tenga una parrilla donde tenga 150 pollos todos los fines de semana, porque ese ya dejó de ser un indigente, un necesitado social para pasar a un empresario de la venta de pollos. Exacto. Ahora, yo creo que falta un poco más de asesoramiento vecinal al intendente, che, y creo que van a tener que ustedes ponerse otra vez la capa de superhéroe y salir a la calle otra vez, che. La temperatura en la ciudad de Resistencia, 23 grados, 75% de humedad, gracias a la gente que se está comunicando con nosotros, gracias a Vichy, Edu, más que interesante el programa con Daniel, más que claro en su decir felicitaciones. Gracias, Vichy. Realmente un placer, como siempre, escuchando el programa a través del cristal por Radio ATC. Daniel, ¿qué opinás vos ahora con el tema de los árboles? Viste que llegó la primavera, ya empezaron a manejarse nuevamente, a florar esas hojas. Hay que podarnos, ¿cierto?, para que no se tapen las luces, para empezar por lo menos a sacar esa sombra, ¿viste? Tiene que ser una poda hecha por responsables. ¿Por qué te digo esto? Porque han hecho cualquier barbaridad. Y yo no sé si la gente de Paseo de Jardines son todos tan aptos o no. Sinceramente te digo porque no los conozco, porque no pude lograr. Están acá en el parque ahora, ¿eh? Sí. De cualquier manera, la poda responsable es importante, ¿por qué? Porque hay que ver la orientación del tronco hacia dónde va. Exacto. Porque si yo podo, la rama que está en este lado y el tronco está inclinado hacia la derecha, si yo puedo la de la izquierda, lo más probable que sea a la larga, se caiga. Exacto. Y produzca daños importantes. Entonces no puedo. Otra cosa, como vos decís, es el tema de la iluminación. Sí. Y vuelvo a mi calle porque es un poco el ejemplo más cercano que tengo y luego lo veo todos los días. Le pedimos, porque hubo chispazos, digamos, de la parte eléctrica, una tormenta, una rama de un árbol. Bueno, mirá, vos no te imaginás todo lo que tuvimos que hacer para que vinieran y cortaran dos ramitas y se fueran. Y cuando vos lo ves por ahí, sobre todo en los parteres de las avenidas principales, viene con la motosierra, viene con el machete y cortan todo. Y a lo mejor en el parter no es tan necesario. Ajá. Pero sí es necesario donde hay cables de luz, cables de telefonía, cables de... Y esa parte hay que cuidarla, hay que hacer una poda justa y necesaria. Sí. Para eso hay gente ambiental, digamos, de ambiente, que la saben hacer perfectamente bien y que te van a dar las indicaciones del caso. Y los elementos los tienen todos. Ojo, tienen escalera, tienen tipo escalera mecánica. O sea, para cortar, que no me vengan con el cuento de que no podemos porque no tenemos elementos. Y son cortes, sinceramente, pequeños que al árbol no le van a afectar en gran parte. Soy un ultra defensor de la naturaleza, está claro. Pero hay podas que son necesarias. Ahora, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué falta de empatía tanto de Cechep, de la municipalidad, inclusive hasta de ZAMEP, podría decirte también? ¿Qué falta de empatía de los directivos de ellos con la sociedad? Y te digo por qué Cechep. Cechep, vos recorres los panterres, la cantidad de cables tirados que hay y las jirafas están sostenidas por los cables que están porque se comió todo, se oxidó todo y se rompió las bases. O las pocas de madera que tuvieran. Y si llega a pasar una desgracia como la rama esa que estás marcando vos, Daniel, que fue la jirafa que estuvo puesta en la Avenida Ávalo y la Valle, que cayó, que no cayó por un auto, gracias a Dios, porque cayó de un costado y no había tanto vehículo, puede ocasionar desastres grandes. Che, qué falta de control que hay. ¿Por qué no será que nos pueden mandar? Che, Roy, ¿puedes poner un motorista que recorra y nos pase los datos? Si son el mismo gobierno. Sí, mirá, vos sabés que nosotros tenemos dos experiencias que siempre las remarcamos cuando charlamos así. Una fueron los famosos caminantes que habíamos integrado nosotros en la época de Capitanich cuando arrancamos y después la seguimos muy poquito tiempo con Gustavo y después se dejó hacer. Sí. Con Ulire Veneroso y su gente. Sí. Y nosotros habíamos dicho, vamos a hacer una experiencia piloto, agarramos la Avenida Alberdi desde el comienzo de la plaza hasta la Castelli, digamos, y después seguía un poquito más hasta la Sobertura. Todas las novedades que hay. Claro. Y esa gente iba uno por una vereda y el otro por la otra vereda. Ajá. De una persona nada más. Sí. Y por ahí depende de los días, iban cuatro. Pero vos tenés que ver la idea que, porque nosotros nos juntábamos después con ellos en forma personal. Sí. En la organización, digamos, tenía una sede en un lugar donde nos juntábamos y los llamábamos a ellos. Che, ¿qué tal es la experiencia? Espectacular, Daniel, porque el vecino nos pregunta, che, y nos muestra. Mira, vos sabés que aquel foquito titila en la noche, che, mirá que ayer no pasó la basura por acá, ¿eh? Mirá que el vecino, mirá aquel, 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 tira después de las nueve. Ah, mirá vos. Entonces vos decís, ah, pucha, qué importante que es. Exacto. Entonces, yendo a lo que vos decís, ¿qué cuesta tener una persona, dos, tres, cinco, diez, porque hay personal de sobra, que agarre una moto y que vaya recorriendo y mirando tranquilamente, o caminando, porque tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, ir marcando la falencia y después decir, che, mirá, acá está, este es el informe, ¿eh? Les presento, señor Roy, o respondan, y pusieron, esta calle de acá, del uno al mil, tiene esto, 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 esto y esto, y te dejo acá y a ver si me lo resolverán. Ahora, la gente que dice acá por mensaje que eso no se puede hacer, le digo, yo, escuchen, yo fui jefe de tránsito de la municipalidad, y todos los, cada diez, quince días pasaban informes de la ruptura de calle a obras públicas, ¿eh? Por supuesto. Ahora, de que ellos no hayan hecho es otra cosa. No, eso es otra cosa. Pero yo tengo esa conciencia tranquila de que el motorista de tránsito es el que ve todo. Uh, totalmente. Entonces, che, trabajemos y empaticemos entre todos, ¿eh? Porque las novedades pueden pasar, muchachos. Yo te voy a poner un ejemplo para esa gente que te dice, no, no se puede hacer. Hace una pila de años atrás, cuando yo trabajaba con una empresa privada, me dice, en determinado momento yo estaba en la parte comercial. Entonces me dice, che, vos tenés idea de cuántas, por ejemplo, voy a ponerle cualquier ejemplo, cuántas panaderías hay en Resistencia. Sí, le digo, yo, es fácil, bueno, llamamos a la Muni y que nos diga ahí la parte de industria y comercio cuántas panaderías hay. Ah, bueno, dale, puedes averiguar, sí. En el caso de eso yo trabajaba en un frigorífico, o sea que eran carnicerías en realidad. Sí. Y le digo, bueno, llamo, medio que me dicen, no, esa información, no se le podemos dar, bla, bla, cuando eran otras épocas. Me voy personalmente a industria y comercio y le digo, che, ¿me podés mostrar? Sí, cómo no. Bueno, en Resistencia, vamos a decir cualquier cifra. Sí. Hay mil carnicerías. Ajá. Hay mil carnicerías. Y yo había recorrido la calle más o menos, ¿viste? Porque ya te digo, estaba a cargo de un sector comercial. Sí. Yo dije, no, mil carnicerías es una pavada lo que me están diciendo. Tiene que haber dos mil como mínimo. Ajá. Entonces se lo comento a mi jefe y me dice, pero ¿y cómo podemos hacer para saber quién es para llegar? Claro. Para poder vender el producto, ¿no es cierto? Que nosotros vendíamos carne, obviamente. Y entonces le digo, mirá, hay un trabajo muy sencillo. Va a llevar un tiempito, pero va a ser el más eficiente de todos los trabajos. Ajá. Yo agarro, le digo, y mando una persona por la avenida, no sé, avenida San Martín del lado descendente, me voy hasta el fondo y voy anotando, carnicería López, Pérez, Juanchi, Pérez, Lavacatar, vengo por la otra calle y digo, está en la carnicería, y vamos a tener la seguridad. Un relevamiento. Un relevamiento personal. Tal cual. Bueno. Y digo, como yo lo había dicho, eran más, vamos a suponer que estaban mil registradas, eran dos mil quinientas. Mirá vos. A totalidad. Mirá vos. Entonces, ¿qué me marcaba eso? Primero, la falla de la municipalidad, que en ese momento a nosotros comercialmente no nos importaba, digamos. Sí. Segundo, ¿qué otro problema marcaba? Las infracciones, porque esas no estaban habilitadas. Esa canizadía... Aparte, un ingreso de puestos para el municipio también. Eso es lo que voy. Y tercero, lo que te indicaba era que con un pequeño trabajo, un pequeño esfuerzo, porque no era nada del otro mundo. Exacto. Era dedicarle tres horas por día para un lado y tres horas por día para el otro. Se podía detectar dónde estaba el núcleo del problema y tratar de buscar la solución, que para nosotros era vender más productos. Y bueno. En este caso, la municipalidad que tiene que hacer es detectar la problemática y con eso poder aumentar rápidamente la recaudación, por un lado, y solucionar los problemas para los otros que estamos aportando todos los meses con nuestros impuestos. Bueno, ese es el problema que tiene la gente política con lo que está haciendo el presidente de la nación. El tipo no está cerrando hospitales de salud mental, sino está viendo que si hay 60 enfermeros, ¿por qué hay 10 pacientes? Entonces, pará. Seamos equitativos. Si la demanda necesita, tomá. Pero si sobran empleados, ponen en otro lado. Pero no vengan a cuestionar la falta. Porque se llenó acá. Yo me acuerdo del INADI. ¿Te acordás del INADI? Tenía más empleados que la INADI y lo único que le cuestionaban eran los LGTB que te denunciaban o te denunciaban a alguno por otras cosas. Violencia de género. Las mujeres de pañuelos verdes jamás actuaron contra nadie. Femicidio todos los días. Entonces vos decís, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo un jefe de policía hoy está cambiando el panorama de seguridad, siendo que los otros anteriores jefes, ¿qué hicieron? No, pero... Bueno, le tocaste vos el tema de Romero. Un simple ejemplo. O sea, había piquetes y no se los podía pagar. Exacto. No había forma. Todos los días cortes. Es que son votos, te decían. Son votos. Son intocables. Son intocables. Porque así te decían. Y hoy están presos allí multimillonarios, ¿no? No solo están presos. No hay más movimiento piqueteros. Yo no te estoy diciendo que no haya un reclamo. Porque a mí me tocó estar en una actuación del jefe Romero, porque encima sale él personalmente, da la cara que lo felicito a Fernando. ¿Por qué? Porque es un tipo que no solo da la orden, sino que si es necesario, está presente. Exacto. Eso es fundamental para mí. Vuelvo a reiterar lo que siempre digo. Pero, ¿a qué voy? En un determinado momento estaba pasando por el frente de mi casa, un montón de gente marchando, 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 y entonces lo pararon y le dijeron, señores, ustedes no pueden ir a la Plaza 25 de Mayo. Eh, ¿por qué nadie? Nosotros vamos a pasar lo mismo. O la vista típico del patotero, que como son muchos, se pueden hacer lo que quieran. Sí. Bueno, el tipo tranquilo le dijo, mire, señores, no, no van a pasar. O sea, si quieren hacer un acto, ustedes tienen todo el derecho de protestar y de manifestarse, porque la Constitución así lo permite. Pero ustedes van a ir a la Plaza de España, van a hacer el acto que corresponde, van a dejar la vía libre, porque los autos tienen que transitar. Tal cual. Y terminado el acto, les pido que por favor se disuelvan. Eh, no, no, no. Sí, señor, ustedes van a hacer, porque si no, traemos el hidrante, la caballería y todo lo demás. Se terminó la historia de Eduardo. Y se hizo el acto, se hizo el acto en la Plaza de España. Yo estuve escuchándolo, porque me interesó, digamos, el tema para ver qué es lo que estaban reclamando. Por supuesto, reclamaban más planes sociales. No reclamaban trabajo. No, no. Ninguno reclamaba trabajo. No, no, tal cual. Y se terminó el acto, se digregaron, no pasó nada, y listo, y todo el mundo, automovilistas incluido yo, podíamos transitar por todas las calles laterales sin ningún tipo de problema. Entonces, se mantuvo la Constitución, se mantuvo el derecho de protesta, se mantuvo el derecho de opinión pública, pero al mismo tiempo se mantuvo el orden, que es lo fundamental. Daniel, nos queda pocos minutos ya para el cierre del programa, y realmente es importante lo que hemos estado charlando, Dani, y realmente un pantallazo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Resistencia. Y volvemos a repetir, la temperatura, 23 grados en la ciudad, che. Linda noche, muy linda noche. Y 75% de la ciudad, che. Lástima, nuestro meteorólogo falló porque no llovió nada. Yo anduve con paraguay botas toda la mañana, che. Yo también estaba... Bueno. Le quiero un poquito nomás porque recién una vecina me hizo acordar de que hay un problema de un basural muy importante. A ver, ¿dónde? En Fontana. Ajá. Entonces, me tomé el trabajo, tengo un gran amigo ahí, Edgar Valoriani, que está trabajando muy bien en la municipalidad de Fontana. Le pregunté, me dijo, sí, Dani, es cierto, es una herencia de la anterior gestión. Ajá. Iba a ser un centro de reciclaje. Ah, mirá. Los famosos RSU, RSU. Sí. Sólidos urbanos. Y como mucho de lo que General San Martín, en Castelli, en Esperanza, acá mismo en Resistencia, no se cumplieron, no se hicieron. Pero la plata se gastó, che. No, hay gente que está procesada. Está procesada. Aldo Leva, Capitanich, el Rho, también el de Fontana, también está implicado. Bueno, a lo que le quería decir a la señora, porque supuestamente me iba a estar escuchando en la radio, en que iniciamos el diálogo, se comprometió esta persona. ¿Cuadra? Cuadra es el intendente. Sí. Esta persona es Valoriani, que es el ministro de obra, digamos, el secretario de obra de la MUNI. Sí. Se comprometió, nos comprometimos a trabajar, inclusive con Alejandra Martinelli, para tratar de darle una solución a esa temática. Perfecto. Y se le pide a los vecinos de Fontana que, por favor, eso ya no es un basural de cielo abierto, traten de no tirar la basura. Perfecto. Traten de no quemar, porque producen otro tipo de contaminación, y tenemos el compromiso de este funcionario de que se va a tratar de resolver lo antes posible. No pidamos milagro, porque esto es un tema muy complejo, el de la basura, pero sí la buena intención de estos funcionarios que están queriendo resolver el problema. Qué lindo. Qué importante que la gente que se pone las pilas, che, una vez por todas hagamos esto, che. Y dejémonos de mirar los votos, porque por más gestión y votos que usted cuide, la gente le va a votar en contra si usted no hace las cosas bien, che. Sí, no, exacto. Déjense joder. Desaparecieron 300... No puede ser como eso, hacer las cosas bien, mirá. Desaparecieron 300 kilos de leche, desaparecieron tantas cosas, se enriquecieron tanto. Bueno, listo, ya, pará. Ahora todos quieren ser diputados o concejales para enriquecerse. Déjense joder, che. Laburen una vez por el pueblo. Déjense joder. Déjense joder. Años de la misma cara. Agradezcan a Dios la oportunidad que le da para tener un cargo y ser personaje y quedar grabado en el libro de la historia, pero como hacedores de algo. No quedar en el libro de la historia como corruptos, che, déjense joder. Tienen familia, qué van a decir sus nietos. Qué triste haber leído lo que... Si yo hubiese sido el nieto de Regiardo, por ejemplo, y eso que era peronista, que ustedes se llenan la boca. ¿Qué pueden decir de Regiardo? Nada, porque fue un médico que donaba hasta su sueldo. Déjense las cosas, che, y de radicales ni hablemos. Déjense joder. Sinceramente yo no creo más en los partidos. No, no, yo creo que acá el hombre tiene que gobernar y dejar la camiseta partidaria en la puerta. ¿Entendés? Tenemos que volver a ese... Cuando dijo la Andricina en un almuerzo o cena, me acuerdo que era con Mirta Legrán, cuando dijo ¿Ustedes saben por qué se llama Honorable Cámara de Diputados, Honorable Cámara de Senadores? Esa frase quedó dando vuelta. ¿Por qué eran honorables? ¿Por qué no cobraban suelos? Exacto. A honoren. Entonces, señores, dejen de pensar en el bolsillo y piensen... O piensen en el bolsillo. Nadie le dice que no ganen unos pesos. Pero por favor, dedíquenle más tiempo a la sociedad que la necesita. Che, renunció Vito Zimmerman con 7 millones de pesos de sueldo. Renunció al Senado. Al Senado. Y vino a ser ministro de la producción. Si el sistema no tiene, tiene antecedentes de buena gestión. Exacto. Así que vamos a esperarlo, lo vamos a traer a ver que nos cuente. Dejar semejante sueldo, ¿para qué? ¿Para otro? Pero va a ganar más o igual. Pero eso, mientras haga. Eso es lo que dijo Daniel. Mientras demuestre actitud y gestión, hagamos para adelante, no nos importa. Y lo mismo que esta chica que asume ahora con el tema de... ¿Cómo es? El lugar que ocupaba Karina. Galarza. La autora Galarza. La autora Galarza. La verdad que no tengo datos, no tengo conocido. La vamos a tratar de traer, Che, porque la otra no quería venir acá. Sinceramente, no quería venir. No, y yo tengo algunas quejas de... Y guarda con la que está a cargo de Niachec también, ¿eh? No, por eso. Guarda con la que está a cargo del plan Niachec. No te olvides que yo manejo un par de merenderos y hubo quejas de cierta gestión, digamos, de ese plan. Que es un plan excelente. Sí, pero el funcionario no está cumpliendo lo que vos estás diciendo, Dani. No cumple la función que tiene que ir. O sea, claro, siempre paga el pato en la cabeza. La queja era contra Karina, pero bueno, vamos a ver si esta nueva funcionaria está más acorde a lo que se le pedí. Dale. Nos vamos, Dani. Nos vamos, pero con un mensaje a tu vecino, Dani. ¿Qué le sugerimos a los vecinos? Mira, como siempre le digo, involúqurense, así como esta señora me llamó y me dijo, mirá, está el problema en tal lado, llámeme, yo estoy abierto al diálogo, hay algunos funcionarios que todavía no abren la puerta, y los que no nos abren la puerta, no te digo que la vamos a patear, pero sí la vamos a hacer conocer con nombre y apellido que este funcionario no está funcionando. Perfecto. Entonces les pido colaboración desde ese punto de vista. Denuncien lo que crean que está mal, denuncien, por favor, aunque sea en forma anónima, en forma, digan, che, mirá la basura, está en tal lado, tal cosa, me falta la luz en tal otra, pasó fulanito y para la habilitación comercial me pidió una coima. Esas son las cosas en donde nos comprometemos personalmente como vecinos para tratar de crecer como sociedad. Gracias, Daniel Esmí, presidente de la Asociación Civil Vecinos Autoconvocados de la Provincia del Chaco. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, aquellos que se han enganchado, muchísimas gracias. Y como siempre les digo, mañana a partir de las 20 horas, otra vez, de nuevo, con ustedes, con el programa Contrarreloj, va a estar con nosotros el vocal titular de los pasivos, Raúl Cantero, contando, no, che, qué está pasando en el INSEP y cuáles son los remedios que se puede conseguir con el 100% de descuento que por ley corresponde a los jubilados, che, principalmente en las dos patologías fuertes, el tema del colesterol y el tema de la presión. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.